Bien amigos, pues estamos muy contentos de continuar, ahora ustedes podrán seguramente ver aquí una especie de tablero mágico, pero ¿sabe qué? No vienen nuestros amigos del Museo del Trompo, sí vamos a platicar de tecnología hoy, pero no de experimentos caseros, hoy vamos a hablar de cosas serias que tienen que ver, sí, con la casa, principalmente con la seguridad de la misma. Mire, yo quisiera decirle que a la persona que invitamos el día de hoy, a usted le va a parecer muy familiar, sí, ¿por qué? Porque son nuestros amigos de Mister 5, además de haber ya resuelto muchos problemas en necesidades de inversión a bajo costo, también incursionan ya desde hace algunos años en el terreno de la tecnología y nos ofrecen algunos otros servicios como por ejemplo la seguridad para la casa, todos quisiéramos de alguna manera tener el control de lo que está sucediendo en nuestro hogar cuando no estamos en él, por muchas razones, sobre todo si tenemos niños pequeños, si tenemos adolescentes, si tenemos trabajadores o si simple y sencillamente dejamos la casa sola, quisiéramos saber qué pasa para que no nos lleguen a dar una sorpresa desagradable los amantes de lo ajeno, que ya ve que es bastante frecuente en una ciudad como la nuestra. ¿Qué pasaría si usted tiene la oportunidad de en todo momento estar en contacto, así como echar un ojito a lo que está sucediendo en su casa? Bueno, pues el día de hoy le vamos a platicar sobre una estupenda alternativa que tiene usted y muy al alcance de su bolsillo para tener control de lo que pasa en su hogar. Queremos recibir con mucho gusto a Juan Carlos Atilano, él es gerente de Mister 5. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación nuevamente aquí en casa como siempre. Qué bueno, me da mucho gusto. A ver, ahora sí explícanos qué nos traes de novedades con todos estos artilugios que se antojan así como que de un laboratorio de ciencia ficción. Este, mira, te platico. Lo que nosotros tenemos para, como bien mencionaste, la seguridad de tu casa, de tu oficina o lo que quieras monitorizar, es la cámara que está aquí. Esta cámara de acá. Esta cámara lo que hace es que tiene una aplicación en tu dispositivo, tú lo puedes ver en tu dispositivo y lo que haces es que ves todo lo que está observando la cámara en tiempo real. O sea, te puedes conectar a través de... Del Wi-Fi. Del Wi-Fi. Entonces, tienes la cámara y lo que haces es que mueves la cámara. Mueves la cámara y se mueve la cámara. Entonces, eso tú tienes el control de tu casa todo el tiempo o de tu oficina. Aparte de que puedes escuchar lo que está en el ambiente y puedes hablar también. Es una cámara que también lo hace. Esta es una maravilla porque la cámara pues obviamente es ligera, se monta, lo único que necesita es alimentación de energía, ¿verdad? Sí. Nada más la corriente, el Wi-Fi, la corriente, el Wi-Fi y ahí estamos. Mira, ahorita, por ejemplo, si quieren ver. Si los amigos nos pueden ver, eso es lo que está tomando. Esta es la camarita y está conectado a su teléfono inteligente que está haciendo desde el mismo aparato todos los comandos. Es como un control remoto de la cámara y mire, ahí se ve justamente. Entonces, él es, mira, le muevo a la cámara y se mueve la cámara, mira. Perfecto. Ahí está. Excelente. Entonces, en tiempo real. En tiempo real, por supuesto. Todo conectado a internet. Todo conectado al internet. Eso ya lo tenemos desde hace un par de años. Lo novedoso, Javier, hoy en día es que puedes tener el control de la luz de tu casa a través del internet también. Sí, recuerda usted que, por ejemplo, el viejo truco de dejar la luz encendida para que piensen que están en la casa y después salieron los temporizadores activos, aquellos que se prendían y apagaban de acuerdo a un reloquito. Bueno, pues ahora esto lo puede controlar con un patrón totalmente regular desde su teléfono, también con una aplicación similar. También bajas la aplicación, aquí tienes tus apagadores de luz, suponiendo que, como dices bien tú, se nos olvidó o no estamos en casa, pero queremos ver la luz. Entonces, a ver, un poquito para acá, los dos, los dos, vengas. Ah, es que. Déjame, me paso para acá. Ok, ahora sí ya estamos aquí. Perfecto, ahora sí ya estamos. Entonces, aquí está la aplicación, la abro la aplicación, voy a encender la luz del Porsche ahorita, mira. Perfecto. En la aplicación, mira. O sea, de aquí del teléfono celular, es decir, un teléfono inteligente, viaja a internet, sube a la red y baja a su casa y comanda directamente el interruptor. Muy bien. Aquí está. Entonces, ya los apagué, ya los prendí. Estos son focos que pueden ser con música corriente. Normal, es un foco con normal. El dispositivo es el que contiene el controlador. Este es el que tiene el controlador, mira. Es como un switch, vamos a cambiar el apagador de la casa. Este, en vez de tu apagador convencional, lo reemplazas por este, que lo puedes también prender manualmente. Desde la misma casa, estando en la casa. Sí, estando en la casa, normal. Mira, lo apagas, lo enciendes, pero tienes el control también inalámbrico. Fantástico. Eso en los focos. Ahora, si quieres, también puedes comprar uno de estos focos. También los vendemos. El foco. El foco. Sin tener apagador, pues. Aquí, entonces, el foco es el que contiene el dispositivo con su conector Wi-Fi, ¿no? Mira, ahí ya lo apagué. Uy, y este lo puedo conectar en cualquier parte de la casa. Lo enciendo en cualquier, mira. Entonces, aparte de que cambias intensidad de luz, también tiene la aplicación para que puedas poner colores. Y intensidad de colores, mira. Uy, hasta una fiesta podemos hacer, ¿no? Mira. Mira nada más. Entonces, y estos apagadores también, todo lo que tengas conectado aquí, tu televisión, tu ventilador, como bien dijiste, tu aire. Entonces, te metes al apagador y también lo apagas y lo enciendes, mira. Imagínese, usted, esa es una maravilla, ¿no? Está apagado. ¿Sí oyes cómo suena? Sí, claro. Se enciende y se apaga. Y esto ya lo tenemos en casa. Todo esta línea. Todo esta línea ya está disponible. Perfecto. A ver, y digo, yo quisiera saber, tener una idea más o menos de los costos. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí, sí, sí. Pero me encantaría. A mí lo que yo quisiera pedirte es una camarita y uno de los switches para la sala. Mira, la camarita tiene un costo aproximado de 100 dólares. Ahorita, en tu programa, el descuento que podemos tener es 70 dólares. Para toda la gente que nos da. ¿70 dólares de descuento o que estén 70? 70 dólares en precio lo bajamos un 30%. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, lo dejamos en 70 dólares. Y cualquiera de estos dispositivos que tú quieras controlar tiene un costo de 30 dólares. Fantástico. Y no requieres más que la pura luz, pues eso es todo. Y la garantía de la cámara, porque algunas personas nos están preguntando, bueno, ¿qué pasa si me descompone? ¿Dónde voy? Nosotros tenemos todo para reparar o para corregir. Cuando es sistema eléctrico, nada más es este, el que se daña es este, se cambia. Fabuloso. Pero tienes 90 días de garantía. Ah, fantástico. 90 días de garantía para poder cambiar lo que tú quieras. Y este es un doorbell, como para afuera de tu casa. Entonces, aprietas aquí y te manda una alerta a tu teléfono y tú desde aquí ya ves quién está afuera de tu casa. Ah, pero ¿tiene monitor? Tiene Wi-Fi, tiene Wi-Fi. Aquí, aquí lo ves. Entonces, es tu... Es un interfón Wi-Fi. Es un interfón Wi-Fi. Fantástico. Entonces, afuera de tu casa le aprietan, aquí se ve la cámara y tú hablas. Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y pues aquí ya estás viendo. No, no puedo salir ahorita. Tú estás en Cancún, pero le puedes decir, no puedo salir en ese momento. Esto es para la seguridad en casa. ¿Y el interfón cuánto cuesta? Este cuesta 100 dólares también. Oiga, pues esto está fabuloso. Y mire, déjame decirle, si usted ha visto o revisado los costos de este tipo de dispositivos en los Estados Unidos, se va a dar cuenta de que están a muy buen precio, pero con la venta de tener... ¿Garantía? Factura primero, si tiene usted que facturar, garantía y el servicio de mantenimiento. Muy bien, Atiliano. ¿Y si con toda la instalación no tiene nada? Bueno, están preguntando... La instalación realmente es que llegues y lo conectes. Sí, es que no requieren de instalación sofisticada eso, pero me imagino que en un eventual caso... Sí, les apoyamos, les apoyamos, pero realmente, mira, esto es para conectar, entonces lo conectas. ¿Es tan sencillo, señor, señora, como comprar un foco convencional en la casa y conectarlo? ¿Tan sencillo como comprar un aparato que enchufa usted en la corriente? Así de fácil. Tal vez el único que podría requerir de una instalación tal vez específica, si quiere usted colgarla. Este no, el interruptor, ¿no? Exacto. ¿O la cámara o el interfón? Sí, la cámara realmente no, porque es la luz, pero este sí, porque acuérdate que se quita y lleva unos cables abajo. Ese sí debe de llevarlo. Pero todo lo demás, no. Perfecto. Bueno, pues ahí está, lo sabes, si necesita asesoría para instalar los interruptores de pared. Ahí les apoyamos, les apoyamos. Perfecto. Atiliano, te agradecemos muchísimo, como siempre. Danos los números de contacto, por favor. Claro que sí, los teléfonos son como ya conocidos, 344-0410 y 344-0411-12-13, tenemos cuatro líneas. Y estamos en la Vía Rápida, al lado de donde está el Centro Comercial, no sé si lo podemos decir. Pues sí, dilo de una vez para que sepa la gente, para que no se vaya a pasar. En el Office Depot, donde está el Office Depot, la Vía Rápida, en ese Centro Comercial, ahí estamos ubicados. Y ahí tenemos todo en exhibición. Sí, es que si no van a andar dando vuelos por la Vía Rápida y se pasan ustedes, ya lo tienen ustedes. Juan Carlos Atiliano de Mister 5, los felicito, créanme que yo estoy seguro que aquí en una ciudad como la nuestra, este tipo de productos van a volar. Claro que sí, gracias, gracias a todos, gracias por la invitación. Gracias a ti, Atiliano. Hacemos una pequeña pausa comercial mientras seguimos jugando con estos aparatitos. No se muevan, esto es como cada mañana.